Tengo ganas de decirte mujer que esta noche voy En busca de un amor que me haga sentir bien, eso quiero Una mujer audaz que me saque el disfraz y que me diga que en la cama no hay otro igual Tengo ganas de decirte mujer que esta noche voy En busca de esa rubia de ojos colomiel que me quiere ver Comer entre sus piernas la fruta del placer y hacerle el amor hasta el amanecer Eso quiero yo, eso quiero yo, eso quiero yo Me pregunto donde diablos has estado, deciré Tengo ganas de decirte mujer que esta noche voy Continuamos en Ultra Deportivo y nos vamos a meter en el mundo del automovilismo Y vamos a hablar con un gran referente de este deporte Y vamos a darnos un lujazo y un gustazo personal Por lo menos hablo por mi y seguramente también por Lorena Botazzi Que es quien lleva a cargo la columna correspondiente de automovilismo Aquí en el aire de Ultra Deportivo Nos vamos a dar un lujazo y digo porque vamos a hablar Con uno de los máximos referentes del automovilismo nacional Sin lugar a dudas, históricamente Porque creo que es uno de los máximos exponentes de este deporte De la historia de nuestro país sin lugar a dudas Hablamos de nada más y nada menos que Juan María el Flaco Traverso Que nos va a hablar un poco de su carrera y de cómo lleva adelante esta cuarentena por el coronavirus Flaco, buenas noches, te saluda Jorge Martínez Y para empezar contanos cómo la estás llevando, cómo la estás pasando en esta cuarentena La cuarentena Obviamente es un tema complicado Y yo la tengo dividida O sea, no mezclo el problema económico con la cuarentena Aunque se mezcla lamentablemente Pero está en primer lugar Es un tema sumamente complicado, difícil Recién está empezando el problema en nuestro país Sumamente grave Y bueno, soy de los que piensa Que todo lo que podamos ayudar Los que podemos, que somos la gran mayoría Porque podés ayudar con lo mínimo Podés ayudar con... Y lo hago Pero bueno, hay que quedarse en casa Flaco, muchos pilotos inician su carrera deportiva en karting Pero en tu caso fue en 1971 en un TC manejando una toro ¿Cómo fue que tomaste la decisión de ir a la máxima categoría así de una? ¿Y qué recordás de tu debut? Bueno, yo intenté correr en turismo en ANXIOJ en aquella época Mi viejo se enteró Y hizo todo para que no pueda Y di vuelta, 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 vuelta Hasta que logré Que Marito García Me vendiera El auto que él estaba dejando Que era una liebre 1,5 Porque estaba entrando al equipo Chevrolet Y fue la última licencia de aquella época Que se dio sin antecedentes de ninguna especie El gallego Cupeiro García Veiga Y Gastón Perkins Me tomaron un examen en el Autódromo de Buenos Aires Me dieron una licencia por 3 carreras Y bueno, así empecé Buenas noches Juan, te saludo a Franco Benengán Obtuviste 16 campeonatos ¿Cuál fue para vos el más importante de tu carrera deportiva? Franco, ¿cómo te va? Todos los campeonatos son importantes Todos Hasta el que te salió con menos esfuerzo No puedo decir este fue mejor que este Porque en definitiva es el resultado De un año de trabajo De todo un equipo De toda una cantidad de cosas Que no podés pensar en cuál fue el mejor Hola Flaco, te saludo Lorena Otazzi Si tuvieras que elegir ¿Quién fue tu máximo rival dentro del turismo carretera? ¿Quién sería y por qué? Lorena, ¿cómo te va? Rival estuve muchísimo Muchas generaciones Imagínate que corrí con Bordeaux Con Gradazzi Con Estefano, con Copelo Con Gastón Perkins Y terminé con Matías Rossi El rival Fue Luis Rubén de Palma Que fue el que Durante Prácticamente Todos los años que corrimos Infinidad de carreras Y de quien terminamos Este... Terminé Siendo íntimo amigo Del viejo Luis Así que lo pongo a él Vale la pena decirlo Y seguramente lo habrás escuchado a esto Pero tenés Un gran carisma con la gente Triunfos únicos Como por ejemplo Cuando ganaste Con el auto En llamas Puteadas Y gestos Que quedarán en la memoria Traverso ¿Es eso? ¿Y qué más? Muy pocos pilotos En la historia Corrieron 35 años Corrieron Casi 800 carreras Y Cuando yo empiezo Empiezo en una época Que el automovilismo Hasta superaba Al fútbol Y Durante tanto tiempo Y recorriendo Todo el país Corriendo campeonatos En Europa Y demás Es como que Te vas Te vas haciendo De a poco Y durante muchos años Entonces Este Soy un apasionado Del automovilismo Y todos los que Son apasionados Como yo Lo disfrutamos Yo arriba del auto Y la gente abajo Y terminamos En lo que vos decís O sea Se habla de la carrera De la Fuego Prendido fuego Pero Si Si hubieras visto Los grandes premios De la década del 70 Este La carrera de la Coupe fuego Una pavada Al lado de las cosas Que pasaban Así que creo Que es producto De todos los encontronazos Que has tenido Con los pilotos ¿Cuál o cuáles crees Que no te vas a olvidar más Y muchos te digo Recordamos El mítico Encuentro Con el Pato Silva O como decías O como acostumbrabas A decir Con las dipalmas Bueno Digamos Las maniobras Con el Pato Silva O con las rubias Dipalma De que también Soy muy amigo Te aclaro Eran maniobras Que estaban Todo el tiempo Pero si Nos vamos A la época Del TC2000 Con Luis Dipalma Con El Yoyo Maldonado Con todo ese grupo Las maniobras Que estamos hablando Eran una pavada Al lado De las que Hacíamos al principio Flaco Corriste en un montón De autódromos Pero ¿Cuál es Para vos El preferido? Los Son dos En la Argentina El Sonda de San Juan Y en Europa Nuburin El circuito largo Que tuve la oportunidad De correr Con la Formula 2 Si tuvieras que elegir Una final De todas las que tuviste ¿Cuál sería? Es larga Para contar Pero es Gran Premio Año 78 Gran Premio Al Sur Imaginate Que las etapas Eran Buenos Aires Bahía Blanca Bahía Blanca Trelew Trelew Esquel Esquel Comodoro Y todo ese Gran Premio Fue una pelea Permanente Con mi compañero De equipo Que era Gradazzi Y terminé Ganándole Faltando 10 kilómetros Este Porque rompió El motor Y bueno Fue una definición Increíble ¿No? Esa Creo que fue La mejor Pasando a la actualidad ¿Qué pensas De la nueva generación De la nueva generación De pilotos? La nueva generación De pilotos Hay un grupo Muy bueno Como hubo En todas las épocas No hay que comparar En todas En todas Hubo muy buenos pilotos El automovilismo Actual Tiene una tecnología Tan impresionante Que eliminó Al piloto Para que El público Lo pueda ver Pero Hay un grupo Muy bueno Flaco Sos sin duda Es uno de los pilotos Más importantes Que tiene El automovilismo Nacional Sos reconocido Por tu trayectoria Fuiste piloto En otra época Contanos ¿Qué pensás De las carreras Virtuales De hoy en día? Bueno Las carreras Virtuales Si bien Son de la época Actual Yo las veo Las vivo Desde que empezaron A través De mis nietos Y de los chicos Es un mundo De chicos Que De jóvenes Que corren Carreras virtuales Y el sueño El sueño De ellos Es algún día Poder subirse A un auto De carrera Con lo cual Si bien Las carreras virtuales No son El automovilismo El automovilismo Es lo que hablábamos Antes Es un mundo Gigantesco Que Agranda El mundo Del automovilismo Por lo que dije Antes O sea Hay una cantidad De cosas Que se aprenden En En las carreras Virtuales Que Obviamente Sirven Para el día Que se suba A un auto De carrera Que bueno Es el mundo Del automovilismo O obtuviste Muchos títulos Subcampeonatos Tenés un museo ¿Les falta algo A la vida Del flaco Traverso? Efectivamente Tengo Todas las copas Todos los trofeos Tengo algunos autos Disfruto de verlos Ahora Ahora con la cuarentena No hay ningún tipo De actividad Por supuesto Cuando esto termine Volveremos a armar Eventos en el galpón Acá en mi casa Y viene la gente Y disfruta De todo lo que hay Y comemos un asado Y comemos un asado Pero la realidad Es que Todo esto Existe Porque el viejo Juan Cruz Mi viejo Me puso Como condición El día Que no tuvo Más remedio Que aceptar Que corriera Que no podía Regalar Nada Que tenía Que guardar Todo Así que Realmente Tengo una cantidad De cosas Impresionadas No me falta Nada Porque El objetivo De correr En auto De un fanático Como yo De un apasionado Como yo Es correr Y Me van a preguntar Pero te hubiera gustado Llegar a la Fórmula 1 Si Te hubiera gustado Correr la Indy Si Te hubiera gustado Todo me hubiera gustado Pero corrí Casi 800 carreras Y disfruté De ir corriendo Las Si ganaba Ganaba Y si no ganaba No ganaba El objetivo Era correr Así que No, no me queda nada Por Digamos No me faltó nada Tenés en el Museo Copa Fotos Videos Autos ¿Qué te motivó A crear el Galpón El Flaco? Me motivó Abrir el Galpón Porque tenía todo Y lo único que hice Fue un quincho Para que los fanáticos Y apasionados Como yo Disfruten Junto conmigo Porque yo también Disfruto con ellos De pasar un día Piola Acá en mi casa Este Comemos un buen asado Vemos algunos videos Y bueno Este La pasamos bien El objetivo Era ese Y también con Con lo que puedo Recaudar En esos eventos Todos los que vienen En definitiva Le están dando una mano A algunas instituciones Acá de Ramalla Bueno Flaco Te agradecemos enormemente Este contacto Vuelvo a decir Para nosotros Un gustazo personal Y un lujazo Que nos dimos Aquí en el aire De ultra deportivo Que hayas pasado Por el aire De nuestro programa Te deseamos El mayor de los éxitos Y te mandamos Un abrazo grande Les mando Un abrazo gigante Yo también Les pido disculpas Por haber demorado Tanto Para hacer todo esto Pero bueno Uno de los temas Que tenemos acá En Ramalla Es que No tenemos señal No tenemos Manera de hacer Muchas de estas cosas Y me tengo que salir De mi casa Tengo que ir al Digamos al galpón Que es donde estoy ahora Y bueno Nada Les mando Un abrazo a todos Una vez más Me volví a pelear Con mi otro show Que aburrido Quiero salir Me quiero divertir Quiero encerrarme En tu apartamento Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Y voy a volver En contra de la corriente Voy a volver A mi costado animal No me quieran cambiar Yo soy así Todo loco del vídeo Es para mí Sí Es solo para mí Voy a volver En contra de la corriente Voy a volver A mi costado animal No me quieran cambiar Yo soy así Todo lo prohibido Es para mí Sí Solo para mí Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Yo soy subiendo Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Gracias.